Nuestro equipo tiene el satélite 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 ha sido abatido, recuperen el drone satélite, un aliado tiene el drone satélite, el enemigo tiene el drone satélite, satélite restablecido Tienen el satélite, UAV de respuesta enemigo, radar desactivado, tenemos el drone satélite UAV hostil avistado, el enemigo tiene el satélite Drone satélite restablecido Nuestro equipo tiene el satélite El nave establecido Satélite restablecido El enemigo tiene el drone satélite Portador del satélite enemigo abatido Han enlazado con el satélite Un drone satélite restablecido UAV aliado está bien Tenemos el drone satélite Satélite perdido El enemigo tiene el satélite Nuestro equipo tiene el satélite Tienen el drone satélite Tenemos el drone satélite Hemos perdido el drone satélite Recuperen el satélite Recuperen el satélite El drone satélite ha sido soldado Tenemos el satélite Satélite transferido No hay más tiempo, no se contengan Tienen el drone satélite Bien hecho, CDP Háganlo de nuevo